La explicación más coherente es gente que no entiende que la magia es lo que sientes cada vez que el corazón se asoma a lo que no comprendes. Libera ya la mente, ti no deja de pensar, has venido a disfrutar así que no sufras más. No hay razón para que dudes y te sienta bien soñar que la vida es un misterio y... no se puede explicar. Hay un poder oculto, un halo indescriptible que transforma lo real y hace posible lo imposible. Es un poder extraño, misterioso e invisible, más allá de todo aquello que resulta comprensible. Oh yeah, siente la magia para brindar todo mundo de sensaciones.